Oye, 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 DJ José Yo soy la para la perversa, te pongo loco si me besas Te dejo más de la cabeza, José uno todos los días Le quina en avería Marro, 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 marro. Hoy está en la tabacana. Tú quieres que yo te choque. Después de la discoteca nos fugamos, que tú eres mama. Tú ven y mamá. Yo no tengo sentimientos, yo lo que quiero es cama. Tú te enamoras si la besas. Tú estás muy de bellaca. Tú estás loca por chocar con mi cabeza. La pa' de la siria y nega, yo no cojo esa. Andame una obra en chiquita con la perversa. No me pones así el de pico cuando yo quiero chocarla. Coño, ve, no me bronque ni me venga concha la loca. Yo quiero más mala, no me pongas coge trote. Tú vas a manga conmigo, vas a mangar con el coyote. Ponte puta, pa' que me hagan jugada con el equipo. Te tengo una luna leche y te la tengo con Lengote. Mara, ma' rita, ma' rita, ma' rita, ma' rita. Mara, ma' rita, ma' rita, ma' rita, ma' rita, ma' rita. Mara, ma' rita, ma' rita, ma' rita, ma' rita, ma' rita. Fijer, Kozum. ¡Suscríbete al canal!